¿Qué está pasando en el Perú? Lo que está pasando es lo que está pasando en todos los países emergentes, que es mejoras en la salud pública, mejoras en las oportunidades de trabajo, mujeres que entran a la fuerza laboral y por consiguiente tienen menos hijos y como la población sigue siendo joven, menos población dependiente, o sea, menos niños chiquitos y menos viejitos porque todavía no hay viejitos en el Perú. En el Perú, igual que en Brasil, en Venezuela, Colombia, México, solo el 8 o 9% de la población tiene más de 60 años. En Estados Unidos ese porcentaje es 16%. En Europa es 25%. Entonces, por cada dependiente hay 2 o 3 trabajadores. En Europa, en Japón, están llegando al uno a uno, muchos viejitos, pocos trabajadores. Y eso, con el estado de bienestar, donde uno tiene garantizada una pensión, un seguro de salud hasta el bien que se muera. En Japón hay miles de centenares, miles, no 10 o 100 o 1000, miles. Y todos dependen de una pensión del estado. Y en Europa es lo mismo. Entonces, en el Perú todavía tenemos esta conjunción de factores favorables. Muchos jóvenes, muchas mujeres que quieren trabajar, pocos adultos mayores y relativamente pocos niños, que dependen por el sueldo de los padres. Entonces, eso es una fuerza arrolladora que empuja el desarrollo económico. Y el tema es, ¿esto cuánto va a durar? Y es bien fácil proyectar. Esto va a seguir otros 15, 20 años más. Pero al final de ese periodo, va a perder fuerza. ¿Por qué? Porque va a haber más gente mayor. ¡Viva tu corazón! ¡Viva tu corazón! ¡Gracias!